Bueno, en este momento estamos terminando de arreglar los baños, los baños antiguos. Tenían los caños que no eran en condiciones, el tema del agua y los desagües eran inadecuados. Entonces hicimos todo nuevo, todo nuevo. Así que, bueno, ahora tenemos que terminar el tema de los baños. Nos faltan por allí para las puertas, que así que hay que generar ese dinero para el tema de las puertas de esos sanitarios. Y bueno, en realidad la escuela está bien, pero la matrícula crece ya no en ingresantes, porque los ingresantes la misma cantidad desde hace ocho años, sino que va creciendo en el alumnado de cursos superiores. Como saben, el año pasado doblamos un quinto, tenemos que doblar un sexto y en realidad nos están faltando aulas. Así que ahora el proyecto del año que viene, si podemos llevarlo a cabo en enero sería lo ideal, es avanzar con unas paredes que tenemos de la parte del edificio viejo, avanzar un metro y medio más o menos, con una pared nueva y dividir los salones, salones que queden más grandes, y que sean dos salones en vez de uno alargado que tenemos, transformarlos en dos. Ese es el proyecto pronto para el próximo año del edificio. ¿Esto incluiría también pedir nuevos cargos? Nuevos cargos, necesitaríamos si hay un sexto año. En cargos no, serían horas cátedras. En realidad, para sexto año estaría faltando horas cátedras, los cargos los tendríamos. Lo que sí nos falta muchísimo es el problema de la cocina, que nosotros seguimos teniendo. Una cocinera de 160 chicos, ese es un problema que sí necesitamos urgente, pero es una urgencia que ya llevamos bastante tiempo pidiéndola. Es mucho trabajo para una sola persona. Y, bueno, los cargos de preceptoría también y administración. O sea, nosotros tenemos solamente una secretaria por la mañana y uno por la tarde. Y es muy poco para la cantidad de alumnados que tenemos, la cantidad de espacios curriculares que tenemos. O sea, una técnica tiene aproximadamente un 30% más que una escuela orientada, en horas cátedras y cargos. Entonces, realmente se necesita personal de administración, de preceptoría y de cocina. La gran urgencia es cocina. Alicia, los alumnos este año hicieron un reclamo en lo que tiene que ver con el transporte. ¿Qué novedades han tenido al respecto? Estamos al cierre. Estuvimos dialogando con el diputado Rubeo hace muy poco. Presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que se le brinden las explicaciones, para recusar a la empresa de que brinden las explicaciones necesarias. ¿Ustedes han tenido novedades? No, ninguna. Bueno, los chicos, no les puedo decir con exactitud, pero creo que están pagando 36 pesos diariamente. No recuerdo, tendría que preguntarles a ellos, pero diariamente tienen que pagar ese dinero para venir a la escuela. Muy difícil para algunas familias, muy difícil para algunas familias es. No hubo ninguna respuesta. El transporte sigue en las mismas condiciones. No hay cambio de... A Roldán no ingresan los colectivos que vienen desde Carcarañá. A Funes no ingresan los que salen de aquí. Esa también es una problemática, pero básicamente el tema de dinero en este momento es muy complejo. Si bien nosotros, algunos chicos tienen beca de la provincia para el transporte, pero siete chicos tienen la de movilidad y en realidad los chicos viajan el 45% de los chicos. O sea, estamos hablando de un número alto de chicos y los chicos a veces no vienen por cuestión económica. Alicia, por último, invitar a toda la comunidad a lo que va a ser el cierre de año, el acto de colación. Sí, nosotros tenemos el acto de graduación, bueno, que los invito por este medio, si bien va la nota, también es acto de graduación y recibimos a los egresados del 93, que cumplen 25 años. Esta es la promoción decimocuarta de la escuela. Así que, y bueno, y recibimos también al personal que se jubiló este año en ese acto. Ese acto de graduación con el recibimiento de la promoción decimocuarta y el personal jubilado es el 14 de diciembre a las 19.30 en la escuela. Y bueno, dos días antes, el miércoles, eso es un viernes, el miércoles hacemos el acto de fin de año y ahí sí recibimos a toda la comunidad, a los padres, porque bueno, es el festejo de fin de año de primero a quinto. Así que ese es el miércoles de la misma semana.